Cuando te veo en soledad Cuando te veo en soledad Eso me duele Cuando te veo a ti llorar Eso me duele Cuando te veo cabispado Eso me duele Y aunque sé que te lo has buscado Pero me duele Cuando te veo a ti llorar Eso me duele Cuando te veo cabispado También me duele Cuando tú dices que no puedes Eso me duele Porque en el fondo estoy seguro Que tú sí puedes Pues yo he visto tu angustia Y tu dolor Y esas heridas que hay en tu corazón Cuando tú lloras Lloro contigo Cuando tú sufres Sufro contigo Cuando tú dices Himo contigo Yo soy tu amigo Cuando te ignoran Yo soy testigo Cuando tú duras Yo soy tu oído Mientras tú duermes Yo soy tu abrigo Yo soy tu amigo Cuando te veo soledad Cuando te veo soledad Eso me duele He visto todo lo que tú Tú has llorado Y esa lanza que enterraron En tu costado Es similar a la que a mí Me han enterrado Pues yo comparto Tu tristeza Y tu dolor Porque por eso También he pasado yo Cuando tú lloras Lloro contigo Cuando tú sufres Sufro contigo Cuando tú dices Himo contigo Yo soy tu amigo Cuando te ignoran Yo soy testigo Cuando tú duras Yo soy tu oído Mientras tú duermes Yo soy tu abrigo Yo soy tu amigo Cuando tú lloras Yo lloro contigo Cuando tú sufres Sufro contigo Cuando tú vives Cuando tú vives Yo lloro contigo Yo soy tu amigo Yo soy tu amigo Cuando te ignoran Yo lloro contigo Yo soy testigo Mientras tú oras Yo soy tu oído Cuando tú duermes Yo lloro contigo Yo lloro contigo Cuando tú duermes Yo soy tu amigo Yo soy tu amigo Tu fiel amigo Oiganme en esta noche si te estás pasando por problemas Si te estás pasando por vicisitudes Si estás pasando por limpieza Si estás pasando por alguna situación en tu vida En esta noche yo te invito A que tú acudas a aquel que te llamó A que tú acudas a aquel que te llamó Y en donde tú lo dejaste Amigo que me escucha en esta noche Ahí es el que te espera Ahí es el que te espera Él me dice que en su nombre Hay poder Él me dice que en su nombre Él me dice que está la autoridad Que no hay de qué beber Que estará conmigo Solo con su poder Solo con mi fe Victoria te entrezo Victoria te entretene Y en donde tú acudas a aquel que te llamó Y en donde tú acudas a aquel que te llamó Y en donde tú acudas a aquel que te llamó Que no hay de qué beber Y en donde tú acudas a aquel que te llamó Que no hay de qué beber Que no hay de qué beber Y tú ya te tendré Me siento en él Me siento en él Me siento en él Me siento en él Y tú ya te tendré Quiero eso Quiero eso Tú eres algo Quiero eso Quiero eso Y tú ya te tendré Quiero eso Quiero eso Quiero eso Quiero eso Quiero eso Y tú ya te tendré Quiero eso Quiero eso Quiero eso ¿Usted sabe por qué estos niños están aquí parados? Porque le han creído a Dios Porque han confiado en la palabra que Dios les ha dado Oye Oye Dios que la visión perdona Espérala 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 Porque sin duda vendrá y no tardará Oh Aleluya Oh Levanta tu mano y manda el Señor Oh Cuando creen en el Señor Aleluya Aleluya El momento se debilita Ayulta tu venta Alllé Suzuka Vuelta tu venta Puede ser Volte ser Volte ser Y no te emociones fin Oh No te emociones fin ¡Vicoria! 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 La naturaleza, la naturaleza, obra perfecta creada por mi renue. Un cielo inmenso, una tierra, un gran sol, así lo creo, así lo creo. Pienso en ti, oh grande creador, pienso en ti por tu infinito amor. Pienso en ti, aunque no tenga nada, por tu ser mi amado creador. Tú creaste lo hermoso y lo bello para darnos un precioso lugar. Aunque fuéramos indignos de tenerlos, preparó ese tan bello lugar. Pienso en ti, oh grande creador, pienso en ti por tu infinito amor.